En Dress Coat consentimos obviamente a las mujeres, pero también a los hombres. Y la marca de hoy está espectacular. Vamos a ver desde corbatines, moñitos, accesorios que se ven súper cool y que van a transformar tu look en una propuesta mucho más padre. Hola, mi nombre es Alex Romano y hoy les voy a contar acerca de mi marca, Zarosa. Mi nombre es Melisa y soy Brand Manager de Zarosa. Hace alrededor de tres años fui a la boda de un primo. Llego a la boda estrenando mi corbata y me topo con cuatro personas que traían la misma corbata. Entonces dije, hay algo que no está bien y eso es lo que quiero cambiar. Se me ocurrió lanzar una marca de accesorios para el caballero. Accesorios que sean diferentes, que sean divertidos, que puedas llegar a un lugar y estés 100% seguro que nadie va a tener la misma corbata que tú. Tú puedes encontrar en nuestras corbatas, en nuestros moños, en nuestros pañuelos, telas que no son convencionales para este tipo de producto. Hace dos años y medio, en diciembre, lanzó la marca Zarosa. Se llama Zarosa porque son las iniciales de mis dos primeros hijos, Salomón Romano y Sara. Cuando la marca va creciendo me doy cuenta que no puedo solo, la verdad, con todo lo que está jalando la marca y contrato a una chava que se llama Melisa. Bueno, yo llego a la marca más o menos tres, cuatro meses después de que la inicia Alex y yo llego ahí como un poco a la parte de atención al cliente, de llevar todo este rollo de las redes sociales, de ver qué es lo que el cliente necesita. Me empiezo a involucrar un poco con el diseño y puntos de venta. Empezamos con corbatas, moños, pañuelos. Empiezo yo diseñándolos, monto la página de internet y empiezo a vender lo que son los moños, corbatas y pañuelos. Me doy cuenta que a la gente le gusta, pero que necesita tener más accesorios la marca. Agregamos pistoles, acabamos de lanzar una línea de pulseras y pizacorbatas, mancuernillas y ahorita viene ya en algunas semanas una línea de joyería que incluye anillos y collares. Y a la gente le gusta, le gusta, empiezo a crecer la marca, empiezo a tener clientes principalmente barberías, se pone de moda justo todo lo que son las barberías. Nos empiezan a pedir producto y la marca va gustando, empezamos a tener más seguidores en las redes sociales y empezamos a meter más productos. Seguimos con los calcetines, empezamos a meter después lo que son agujetas de colores. Cuando iniciamos, únicamente era venta online. Pero mucha gente nos contactaba por redes sociales y nos decía, oye, ¿dónde puedo encontrar tu producto? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Lo quiero tocar? ¿Lo quiero sentir? Entonces empezamos a tener muchos puntos de ventas en diferentes showrooms de moda. Vendemos ya en Amazon, en Mercado Libre. Ha estado creciendo mucho en cuanto a puntos de venta y en cuanto a modelaje también. Al día de hoy tenemos 15 boutiques donde vendemos productos a Rosa. La verdad es que la marca ha tenido muchísima aceptación en el público y la marca ha crecido bastante. Es una marca muy divertida, muy fresca. Los invito a que conozcan Sarosa, nuestras redes sociales. Como Sarosa MX en Instagram, Facebook y Twitter. Que se metan en nuestra página de internet. www.zarosamx.com Nos pueden encontrar también en Mercado Libre, Linio y Amazon. Es un producto muy diferente, muy fresco, les va a gustar. Y a ustedes mujeres creo que es un regalo muy bueno para una pareja. No vas a tener broncas de que no le quede, de que le apriete porque no manejamos tallas. Y les va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!